Con el pucho de la vida Recuerdo como volcando un veneno Esto seré yo cantar Vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo volcanzado al mazo En inútil barajar Con una lag en el pecho Con mi sueño hecho pedazo Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la murga sería uno Se debe reír No pensar ni equivocado Para que ese igual se vive Y además corre ese riesgo Que te bautice en Gil La vez que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando gritaba injusticia La fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante El desengaño mi amigo Cada carta tiene contra Y cada contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es truco, todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no ha de extrañarte Si alguna noche borracho Si alguna noche borracho Me viera pasar de brazo Con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que ese igual se vive Además corre ese riesgo Que te bauticen Heel